Para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el perfil de las autoridades seccionales debe ser respetado por el gobierno nacional. Por otro lado, el primer personero municipal reiteró que existe una falta de seguridad en la ciudad. El tema de la falta de seguridad sigue siendo cuestionado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El reclamo de la seguridad, la lucha contra el crimen, no es de ahora, porque hay un gobierno que favorece con las leyes de una mayoría que controlan la asamblea a los delincuentes. Así que muchas gracias por recordarle a la gente mi coherencia y mi lucha permanente en contra de la delincuencia y a favor de las víctimas y de la sociedad. Para el alcalde existe un perfil de autoridades seccionales. Yo no tengo amo, yo solo obedezco al pueblo de Guayaquil y a mi conciencia. Yo no le agacho la cabeza a nadie sino a Dios. Y ese es el tipo de prefectos que necesitamos, ese es el tipo de alcaldes que necesitamos. Los alcaldes exitosos han sido los alcaldes que no son del gobierno en esta provincia. Y no pongo solamente el caso de Guayaquil. Y podríamos irnos fuera de la provincia, podríamos irnos a Machala. Un alcalde exitoso al que ahora lo están impugnando. ¿Y sabe por qué lo están impugnando? Porque era beneficiario de una concesión de radio durante 30 años. Y digo era, porque ya no es. Nebo defiende orden en comerciantes. ¿Usted cree que como ellos dicen, con el garrote, se puede ordenar 35 mil vendedores informales? Hemos dialogado, los hemos ubicado. El garrote, ¿sabe dónde hay garrote? ¿Sí se acuerda lo que hicieron en Montesina ahí, no? ¿No? Aplastar casas, dejar a ancianos, a mujeres, aún en cintas, a niños, destruir bienes. Una cosa monstruosa. ¿Usted ha visto que alguna vez al alcalde Nebot, el pueblo, lo ha echado prácticamente de un lugar, como ocurrió con los funcionarios y las funcionarias de gobierno, allí en Montesinaí, cuando incendiaron hasta un hospital que estaba haciendo el gobierno? Eso es garrote. Plan de vivienda del municipio de Guayaquil. Y voy a hacer 10 mil viviendas más, ya mismo. Y el próximo mes estoy invitando ya a los 6 mil primeros propietarios de mi lote. Yilena Perlaza, Telegrama Noticias.